Sin miedo a preguntar. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Sin Miedo a Preguntar. Yo soy el pastor Jonathan Muñoz, licenciado en Teología, y me acompaña, como siempre, la Javia Barca, profesora de filosofía. ¿Cómo estás, Javi? Bien, muy bien. Muy feliz de estar acá, ya en nuestro segundo capítulo. Así es. Ha pasado harto tiempo. Ha pasado mucho. En este segundo episodio, aquí, en Estudios Rivendell, donde queremos agradecer a Pato, a David, que están en la producción, y a Ariel, que es su asistente de producción. Estamos hoy día trabajando y queremos tratar una segunda pregunta. Les recordamos que, para que ustedes que lo quieran adquirir, que nosotros estamos siguiendo 10 preguntas que todo joven debe hacerse, o algo así se llama el libro, de Rebecca McLaughlin. Este libro es de Editorial Anda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Ariel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, el Ariel no ayuda en la producción. Oye, es que esa película es muy buena. Quedan como plot twists. Les queremos recordar, y contar a los que se están uniendo desde este segundo episodio, que nosotros estamos siguiendo un libro de Rebecca McLaughlin, no McLaughlin, que se llama 10 preguntas que todo joven debe plantearse. Este libro fue publicado por Editorial Andamio, y ustedes lo pueden encontrar en librerías cristianas, la que esté más cerca de su casa. Y hoy vamos a una segunda pregunta. ¿Cuál es la pregunta de hoy día, Javi? La pregunta de hoy día es, ¿está el cristianismo en contra de la diversidad? A todo esto lo invitamos a ver el capítulo 1, estuvo muy bueno. Sí, buen punto. ¿Por qué te acordás del capítulo 1 mientras hacía la pregunta del 2? Bien, entonces, ¿no está el cristianismo en contra de la diversidad, o está el cristianismo en contra de la diversidad? Esta es una pregunta igual importante, en términos de apologética también, porque tiene que ver con un cuestionamiento ya aquí más directo a el cristianismo y a los efectos del cristianismo. Probablemente una de las cosas más comunes que uno escucha, y esto no solo en Norteamérica, sino que uno lo escucha en general, y está muy fuerte esto en ciertas ideologías que se basan fundamentalmente en prejuicios, porque en realidad los datos muestran que no es así. Decir que el cristianismo es una religión de blancos, de hombres blancos occidentales, siendo que claramente la estadística demuestra, porque esto ya es una demostración que no es así, la gran mayoría de los cristianos hoy día en el mundo son mujeres, no son occidentales, y no son blancas, no son blancos en general. Y además el cristianismo donde más crece es en Asia, en África, y también aquí en Latinoamérica todavía un poquito. Exacto. Sí, la palabra diversidad debe ser de las que más se escucha en esta época. Y hay muchas maneras de tratar la diversidad. Y justamente queremos enfocarnos hoy día en lo que tiene que ver con la diversidad racial, y qué tiene el cristianismo que decir acerca de eso. En Primera de Juan, por ejemplo, podemos comprender por medio de Jesús que todas las cosas fueron creadas. Perdón, sí, Juan 1, no Primera de Juan. Juan 1. Y si es todo así, entonces concluimos que Jesús creó todo y por lo tanto creó la diversidad. Creó a las personas de Europa, creó a las personas de Asia, de América, etc. nos creó a todos nosotros. Entonces la religión cristiana en realidad nunca ha sido una religión de personas blancas. El mismo Jesús, de hecho, cuando estuvo en la Tierra, no fue un blanco occidental. Claro. Aunque en las películas nos queda esa impresión. Sí. Vemos la película y decimos, oh, sí, esta persona es un blanco occidental, ¿cierto? Inglés, ¿cierto? Y pienso yo en el Jesús de Franco Zeffirelli, por ejemplo. Y no es así, digamos. Entonces, de partida, tenemos que comprender que claramente Jesús, como un medio oriental, ¿cierto? Tenía y pertenecía totalmente a otra etnia, ¿cierto? Sí. O sea, esas imágenes que tenemos en nuestra cabeza de Jesús Rubio de Ojo Azul. Muy poco probable. Muy poco probable que haya sido así. De hecho, yo creo que eso es una gran mentira y que no es solo por Hollywood. O sea, es parte de cómo se pintó a Jesús mucho en la Edad Media o durante la época del Imperio Romano que se le retrataba así, como un blanco occidental promedio. Oye, Javi, pero ¿cómo entonces uno podría responder? Porque a veces este cuestionamiento surge entre los jóvenes, los adolescentes, porque también escuchan eso, ¿no? El cristianismo es una religión de hombres machistas, blancos, ¿cierto? Occidentales, en fin, que están a favor del porte de armas y todas esas cosas. Como que está esta idea, ¿cierto? Como del sureño norteamericano, como si eso fuese el cristianismo. Y que en realidad no somos a favor de la diversidad, ¿sí? ¿Cómo podríamos responder? ¿Por dónde podríamos partir respondiendo a este cuestionamiento? Bueno, yo creo que lo esencial es que cómo Dios nos ve. Y cuando Dios nos ve, no nos ve con nuestro color de piel. ¿Sí? No importa los imperfectos que nosotros seamos, lo que Él ve en realidad es a su Hijo, a Cristo en nosotros. Entonces, no importa en realidad cómo nosotros lucimos. La Biblia dice que Dios creó a todos los seres humanos a su imagen y semejanza. Y esto es increíble, porque a mí siempre me ha llamado la atención. La Biblia nos dice, por ejemplo, que los ángeles hayan sido creados a su imagen y semejanza. Siendo que los ángeles, uno siempre los ve como estos seres perfectos, hermosos, divinos. Pero sí dice que los humanos fueron creados a su imagen y semejanza y eso incluye a todos los humanos. Y no es una referencia a su apariencia física. ¿Sí? No está diciendo que fuimos creados físicamente como Dios es. De partida porque Dios cuando creó al ser humano todavía no se había encarnado, entonces no tenía apariencia física, de hecho. Sí. Y eso no tenía un cuerpo al que nosotros pudiésemos parecernos en ese momento. Claro. Ahora, cuando nosotros hablamos de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, estamos hablando aquí de una cosa que es súper importante y que también creo yo tenemos tocando una orista que es muy heavy porque, como bien dijiste todo el inicio, Dios creó todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, como dice Juan 1. Y por lo tanto, por medio de Cristo fue creada toda esta diversidad de personas que hoy día tenemos. somos todos imagen y semejanza de Dios implica también otro tema que creo que es súper relevante que es el tema de la dignidad, por lo tanto. O sea, la razón por la que nuestra vida tiene valor es porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el color de piel, el origen étnico, el origen familiar no es lo que te da valor. O un cromosoma más, es cierto, en tu código genético tampoco es lo que te quita o te da valor. Y por lo tanto, aquí tenemos una visión muy radical con respecto al valor de la vida y de la persona humana. ¿Cierto? Que es lo que llamamos dignidad. Sí. En realidad, claro, Dios nos creó a todos iguales al final. Y también creó toda esta diversidad, toda esta diversidad étnica que nosotros podemos ver. Y la idea de también este capítulo es poder derribar ese mito de la imagen de Jesús que todos tenemos. Por un lado, sí. Yo he visto, no sé si tú, he visto estas imágenes que han intentado representar cómo era Jesús. Hay una que lo hace la ciencia, como una inteligencia artificial. Ah, sí. Y ahí muestran un hombre que es como más judío. Un judío de la Palestina del siglo I. ¿Cómo sería? Claro. Y hay otras imágenes que lo muestran también como con rago judío, pero rubio, de ojo azul. Y no sabemos casi nada de la apariencia física de Jesús. Dado el origen étnico podemos suponer que tenía estos rasgos propios de los judíos. O sea, no era ni europeo, ni nórdico, ni escandinavo, nada de eso. Y de hecho, en Isaías, yo no sé qué opinas tú de ese pasaje. Dice que Jesús no era especialmente atractivo físicamente. Ajá, sí. Dice que, claro, que lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. ¿Cierto? Isaías 53. Es como ni atractivo ni hermosura, ¿o no? Sí, así es. Creo yo que lo más probable es que ahí Isaías está profetizando justamente el sufrimiento de Cristo, la pasión, como se le llama técnicamente, de Jesús camino a la cruz. Un episodio en el cual él claramente estaba desfigurado a causa de los golpes y de la tortura. ¿No crees que se refiera tanto a que Jesús no era? No creo que se refiera tanto a cómo Jesús era cuando caminaba, digamos, por la vida. Y bueno, finalmente el punto es que, sin embargo, si él no tenía un atractivo especial, ¿cierto? En el sentido físico, ¿cierto? Eso también viene de alguna manera a reafirmar la idea de que él se identificó con la humanidad de una manera radical, digamos. Y que a pesar de quizá no ser atractivo físicamente o no llamar mucho la atención, yo creo que si hubiese llamado mucho la atención físicamente quizá lo hubiesen mencionado, porque lo mencionan por ejemplo de David. Claro. Si hubiese sido alguien que hubiese destacado del resto. La Biblia no detalla nada de la apariencia física de Jesús, pero sí detalla mucho sobre su carácter. Claro. Y ahí pone el énfasis, no detalla cómo vivió, cómo pensó, lo que hizo, lo que dijo. Entonces esto nos proporciona una idea de cómo es Dios. Y ahí creo que entramos en un tema que es importante también, que es, bueno, vemos entonces, ya, Dios creó toda esta diversidad de seres humanos, Dios creó a todos con igual dignidad, porque somos imagen y semejanza de Dios, y vemos que Jesús, él personalmente, no era propiamente un hombre blanco occidental, claramente. pero qué es lo que, en esto que tú dices, el carácter y la enseñanza de Jesús, que es el foco de la Biblia, ¿quién enseñó Jesús sobre la diversidad? ¿Enseñó Jesús que efectivamente nosotros debíamos hacer separación de grupos por razones étnicas, raciales, o de nacionalidad? No, para nada, de hecho, vemos a Jesús interactuando con personas de distintos grupos étnicos, incluso que eran rechazados en la época. Había un prejuicio racial muy fuerte, entre racial y religioso, se mezclaban las dos cosas, de los judíos, por ejemplo, hacia los samaritanos. Exacto, y cuando le preguntan a Jesús, es muy interesante, cuando le preguntan quién es Jesús, quién es nuestro prójimo, él responde con la parábola del buen samaritano. Y da como ejemplo, no solamente el samaritano es mi prójimo, sino al samaritano la parábola de Jesús es un ejemplo de alguien que entiende y que vive el hecho de que cualquiera a quien él pueda servir y amar es su prójimo. Porque la idea es, por detrás de esa pregunta, cuando le preguntan a Jesús quién es mi prójimo, la pregunta en realidad que le están haciendo es dónde está el límite de a quién debo amar. Porque la persona que le pregunta le dice, sí, debo amar al prójimo, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Entonces dice, bueno, eso es, lo respondiste bien, le dice Jesús, está ok. Pero entonces Jesús, o esta persona desafía o da a entender lo que realmente quiere preguntar, bueno, pero, ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿cuál es mi límite? Y Jesús ahí dice, no, tenemos que ir más allá de cualquier límite y por lo tanto amar a aquellos que simplemente son imagen y semejanza de Dios. Ellos son mi prójimo. O sea, la enseñanza de Jesús fue amar más allá de las diferencias raciales y pensemos, en ese momento el rechazo que tenían hacia los samaritanos era muy fuerte y no solo hacia los samaritanos, eran muchos otros extranjeros, los judíos eran muy celosos de su propia nación y esto, esta enseñanza de Jesús también la transmite a sus discípulos y les dice, vayan y briquen en el evangelio a todas las naciones. ¿Y qué vemos después en Hechos? Que ya es cuando... Un detalle importante, la palabra ahí, prediquen ojero a todas las naciones, es directamente en el griego la palabra etnias. Ah, buen detalle, no tenéis idea. A todas las etnias. Lo que vemos en Hechos es que justamente los seguidores de Jesús comienzan a predicar el evangelio y que el evangelio se va expandiendo por todo el mundo. ¿Sí? Va a Irán, Irak, Turquía, Egipto, Libia, etc. Y de hecho Pablo hace ahí una precisión importante. Dicen colosenses, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, es cita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Le la dejó clara. Así es. Entonces, la enseñanza cristiana ya en el primer siglo era la enseñanza de que estas distintas distinciones por razones raciales, étnicas, de origen, cierto, familiar e incluso otro tipo de, como por ejemplo de condición social, porque ahí está hablando esclavo o libre. O sea, no hay diferencia. Una vez que estamos en Cristo y que hemos sido bautizados y por lo tanto incorporados al pueblo de Dios, en esta incorporación al pueblo de Dios hay una igualdad que es radical. ¿Sí? Por lo tanto, ni siquiera forma parte de la enseñanza cristiana el prejuicio racial o el prejuicio étnico o el oponerse a que haya y exista diversidad. Sí. Y de hecho, esto es interesante porque muchos expertos coinciden en que la base de la enseñanza de Jesús es que él estableció que todos los seres humanos somos iguales. y eso fue novedoso en la época e incluso en nuestros tiempos. Algunos algunos expertos incluso dicen que la idea de los derechos humanos que surgió ya en la modernidad fue en parte basado en las enseñanzas de Jesús porque fue uno de los pocos tenemos una de las pocas religiones que dijo que todos somos iguales. Eso no existía. Y que no solo que todos somos iguales sino que deberíamos también amar a todas las personas de diferentes países raza y cualquier origen cultural. Entonces desde un punto de vista histórico y gracias al cristianismo en parte una consecuencia histórica buena del cristianismo es que deberíamos considerar a todos los seres humanos como iguales. Pero aquí pasa algo también y quizá muchos que no están escuchando están pensando. ¿Qué pasa con el gran número de ejemplos de cristianos que hicieron todo lo contrario amar la diversidad? Claro. Y que las consecuencias históricas de sus acciones fueron terribles. Yo creo que ahí está la pregunta en términos más estrictamente apologéticos que se plantean muchos jóvenes muchos de nuestros adolescentes y jóvenes pero hay ejemplos históricos del cristianismo y de instituciones cristianas claramente apoyando o incluso promoviendo este tipo de prejuicio este tipo de abuso tenemos el caso incluso en el contexto cristiano protestante cierto de la trata de esclavos que fue muy fuerte entre los principales mercaderes de esclavos hubo muchos holandeses ingleses que decían ser cristianos digamos o profesaban una fe cristiana o incluso en nombre del cristianismo también pensaban que aquellos de raza negra quizás eran pecadores o Dios los estaba castigando ese fue un discurso igual e interesante de los mormones que decían que los de raza negra no podían ser salvos porque claro estaban en una categoría distinta por el hecho de que en algún momento antes de ser personas humanas fueron espíritus que lucharon con poca valentía exacto pero a diferencia de eso que sí ahora esto es una mitología porque es la mitología mormona pero si está dentro de la doctrina mormona a diferencia de en el cristianismo que no hay ningún indicio que nos muestre que debemos discriminar de hecho es todo lo contrario entonces podríamos concluir que de alguna manera porque esto es importante decirlo o sea cuando nosotros hablamos de prejuicio racial y prejuicios étnicos y de discriminación en la historia del cristianismo que son casos reales y que yo creo que deberíamos partir en nuestro ejercicio apologético porque eso también es importante reconociendo que efectivamente fue así reconociendo que estos son episodios vergonzosos de la historia pero también reconociendo una cosa muy importante que las instituciones y los cristianos que hicieron esto solo lo hicieron contradiciendo la enseñanza de su maestro y de su señor que es Jesús exacto y también hay un tema importante de incluso como de argumentación se habla mucho no podemos juzgar al cristianismo por las consecuencias históricas que en algún momento tuvo no podemos desechar el cristianismo porque hubo cristianos que actuaron mal porque también hubo muchos cristianos que actuaron muy bien en la historia y si fuera por eso también o sea prácticamente deberíamos rechazar todo tipo de pensamientos porque de todo tipo de pensamientos ideas ideologías religiones hay malos y buenos ejemplos entonces el cristianismo en esto es simplemente un grupo y la iglesia cristiana es un grupo humano más y por lo tanto podríamos decir que el problema de las contradicciones del prejuicio racial y todo eso no es un problema del cristianismo es un problema de la naturaleza humana porque nosotros vamos a encontrar transversalmente esto en todo tipo de visiones políticas incluso ¿cierto? hoy día visiones políticas por ejemplo que hoy día se identifican con un cierta ala y que son muy contra la discriminación pero que históricamente fueron muy discriminadoras por temas raciales y de otro tipo entonces el tema es que este tipo de pensamiento de decir ah es que hay gente que no fue consecuente o que no fue coherente se va a dar siempre porque hay un problema de inconsecuencia humana que afecta a todos los grupos en mayor o menor medida exacto y lamentablemente los cristianos es lamentable para los que somos cristianos que hayan ocurrido cosas así en la historia yo creo que el ejemplo más clásico que se puede dar y que también quizá de los más terribles es los esclavos negros en Estados Unidos sí es un tema súper importante ese porque creo que es importante destacar por un lado el aspecto obviamente y claramente muy negativo de esto que es lo primero que hay que destacar o sea el hecho de que Estados Unidos algunos lo llamaban así el pecado original de Estados Unidos de Norteamérica es que se basa y se fundamenta en la grandísima cantidad de mano de obra esclava entonces cuando decimos qué tremendo cómo Estados Unidos prosperó qué tremendo cómo Estados Unidos creció económicamente y hay varios factores ahí jugando pero no hay que negar que uno de esos factores es el hecho de que había mucha mano de obra esclava que les permitía por lo tanto un enriquecimiento mucho más rápido en estos términos por lo tanto fue algo y es una discriminación de corte racial perdón es una esclavitud de corte racial distinta a la esclavitud que se veía por ejemplo en la antigüedad en el imperio romano donde no necesariamente era racial donde personas de distintas razas podían terminar siendo esclavas o eran esclavas pero aquí nosotros tenemos claramente un tema racial o sea la persona por ser negra eran esclavos entonces este es un episodio muy vergonzoso donde muchos cristianos vergonzosamente y contradiciendo la enseñanza y la consistencia de la enseñanza escritural no tenían mayor problema en esclavizar a personas por su color de piel e incluso cuando ya la esclavitud fue declarada ilegal en Estados Unidos no arregló mucho las cosas efectivamente ya podían ser libres de la esclavitud sin embargo hasta muchos años después no tuvieron los mismos derechos que las personas blancas o sea no podían vivir en los mismos barrios no podían ir a la misma escuela no podían usar los mismos baños hay una película muy buena que es de unas mujeres que trabajaron en la NASA y que es una de las más importantes no recuerdo qué descubrimiento fue de la NASA y ella tiene hay una escena muy buena en que ella le grita a su jefe porque tenía que combinar no sé cuántas cuadras para ir al baño porque no podía ir al mismo baño que los blancos que los blancos entonces bueno y aquí entonces donde entra algo súper potente porque por un lado vemos todo esto tremendamente triste vergonzoso incluso para todos esos cristianos que fueron esclavistas vergonzoso también como un episodio de la iglesia cristiana y de los cristianos sin embargo es un motivo esto o esto es un motivo para rechazar el cristianismo y parece que la misma población negra o como se le llama afroamericana cierto demuestra que no es así la iglesia negra es probablemente uno de los fenómenos más potentes de Estados Unidos estos estos negros que vinieron cierto muchos de ellos vinieron o sea todos ellos vinieron desde África esclavizados y luego viene toda su descendencia y vienen varias generaciones vamos a ver que muy rápidamente abrazaron la fe cristiana vieron la fe cristiana no solo esperanza en medio de su sufrimiento sino que también encontraron en Jesucristo y en el Evangelio una esperanza con relación a cómo una sociedad distinta podía ser imaginada y pensada y claro nosotros tenemos tal vez uno de los puntos cúlmines de esto con ya en el siglo XX con Martin Luther King cierto y todo el movimiento social del cual el protagonista fue Martin Luther King de alguna forma sí la población afroamericana comprendió muy bien el Evangelio porque lograban comprender que no era un Evangelio de los opresores sino que era un Evangelio de aquellos que de hecho estaban oprimidos y se identificaron mucho con la historia del pueblo de Israel cuando eran cuando eran esclavos en Egipto y Dios a través de Moisés los libera entonces esta y Dios obviamente su palabra es muy providencial en este sentido porque la población afroamericana pudo identificarse con esto y comprender con la condición de esclavitud de Israel en Egipto exacto y comprender muy bien que los que lo estaban entendiendo mal en el Evangelio eran las personas que lo estaban oprimiendo entonces encontraron fe y esperanza en el Evangelio o sea nosotros podemos ver que finalmente si bien está todo este episodio contradictorio y tremendamente triste y vergonzoso también vemos que sin embargo quienes sufrieron directamente los que directamente fueron víctimas de toda esta situación injusta y de discriminación tan grave fueron justamente los que entendieron que la religión cristiana o que el cristianismo no era una religión como bien dices tú de sus señores de sus amos sino que era la religión de la esperanza en Cristo y de la posibilidad de una nueva vida en Cristo y también el acero el ser parte de una nueva humanidad en Cristo y ellos lo entendieron eso muy bien y por eso abrazaron la fe cristiana de hecho hasta el día de hoy en general los estadounidenses negros van más a la iglesia digamos en términos estadísticos hay un 10% más de probabilidades que los estadounidenses negros se identifiquen como cristianos que los blancos y casi la mitad de todos los estadounidenses negros asisten a la iglesia todas las semanas así es frente al tercio de estadounidenses blancos entonces aquí estamos teniendo claro este es un caso obviamente como hemos dicho estamos basándonos en el libro de Rebecca McLaughlin cierto 10 preguntas que todos jóvenes deben plantearse y ella da este ejemplo si bien Rebecca McLaughlin es inglesa pero ella vive en Estados Unidos ya desde hace varios años y ella entonces da este ejemplo enfocado en Norteamérica pero sería interesante también y podríamos tal vez multiplicar los ejemplos con relación a la misma América Latina digamos o sea muchos podrían pensar que el cristianismo es la religión cierto de las clases altas que oprimieron y fueron parte de una hegemonía católico romana pero no nosotros vemos que hay un libro muy interesante un estudio sociológico es cierto que se llama El refugio de las masas que habla de cómo el pentecostalismo es en el fondo un encuentro muy potente de las clases bajas de la sociedad chilena con el cristianismo con Jesucristo una identificación con el evangelio a través de y después del avivamiento pentecostal y del crecimiento del movimiento pentecostal entonces el asunto de pensar que el cristianismo es una religión de opresores es no entender lo que el cristianismo mismo enseña y tal vez quedarnos muy pegados con los malos ejemplos históricos que hay de cristianos que los hay pero quedarnos pegados con eso en vez de mirar primero la enseñanza de Jesús al respecto la enseñanza bíblica al respecto y también los muchos otros que son muchos más ejemplos de cómo el cristianismo se vivió de manera coherente y consistente con esta igual dignidad exacto entonces resumiendo el cristianismo es una religión que se hace cargo de la diversidad no está en sus bases ni en su profesión de fe el el discriminar ni racialmente y después vamos a ver en otros capítulos también en otros sentidos que se puede extrapolar incluso yo iría un poco más allá es parte del cristianismo y de una visión coherente con el cristianismo el celebrar la diversidad porque en esta gran celebración que aparece en Apocalipsis cuando nos muestra esta visión cierto de Cristo volviendo en gloria y majestad y haciendo nuevas todas las cosas dice que de toda lengua tribu y etnia nación de nuevo aparece la palabra allí estaban delante del trono del cordero adorándole cierto y agradeciendo por la salvación así que eso bueno muchas gracias a todos por su atención gracias por dedicar este tiempo a poder ver y escuchar este podcast y gracias también a nuestro equipo de producción que nos ha ayudado una vez más el día de hoy que Dios les bendiga si gracias hasta luego y y Gracias por ver el video.